Hola, soy María de Genac. En Genac diseñamos, fabricamos y comercializamos generadores atmosféricos de agua. Desde 2008 desarrollamos tecnología propia y nuestros generadores se caracterizan por su alta eficiencia y bajo coste de producción. Además, son completamente ecológicos. Todos ellos están testados y certificados para asegurar su óptima calidad y además pueden ser controlados de forma remota gracias a nuestra tecnología Kikonex. Hoy me gustaría compartir con vosotros uno de los generadores de la gama Cumulus. Se trata del Cumulus C5000. Su estructura está reforzada y está especialmente diseñado para dar respuesta a emergencia. Su función es suministrar agua potable en situaciones como desastres naturales, inundaciones, terremotos, también en ayuda humanitaria como campamentos de refugiados, hospitales de campaña y en el sector defensa, bases remotas, bases militares. Genera 5192 litros de agua al día en condiciones nominales. Este generador se presenta en dos formatos, independiente o en contenedor. Hoy vamos a presentaros la solución en contenedor de 20 pies, que permite un fácil transporte y un despliegue rápido. Cuenta con certificado de navegabilidad marítima y toda su entrada y salida se encuentra sellada durante el transporte para evitar daño. Además, se trata de una solución única, donde todos sus componentes están integrados y puede operarse fácilmente desde el exterior. Cuenta con un doble circuito que permite garantizar el suministro en caso de que uno de los dos falle y puede operar en condiciones extremas de más de 55 grados. Como todos los generadores de GENAC, no requiere instalación y es completamente autónomo. A continuación quiero mostraros cómo funciona. En esta parte encontramos el sistema de refrigeración con los dos circuitos frigoríficos y también el panel eléctrico, desde donde se controlan todos los componentes del generador. Si me acompañáis por aquí, os muestro también, tanto el panel de control, desde donde se gestiona todo el generador, la parada de emergencia y la conexión eléctrica en caso de estar disponible. En esta parte encontramos la entrada de aire con su sistema de filtración y la cámara de condensación, la cual se compone de intercambiadores de calor eficiente y todos sus materiales están hechos de calidad alimentaria. En esta parte encontramos la puerta de acceso a generador. Dentro del mismo tenemos en su parte derecha todo el grupo hidráulico que se compone de un tanque de 2.000 litros, el sistema de tratamiento de agua con filtración, mineralización y purificación, tanto lámpara ultravioletra como dosificador de cloro. En la parte izquierda tenemos un grupo eléctrógeno que dota a este sistema de una autonomía de 7 días. Además, esta puerta permite un fácil mantenimiento y un acceso a los componentes. Por último, quiero mostraros el servicio de agua que se encuentra en esta parte, en la cual podemos servirnos el agua para beber. Este ha sido nuestro generador Cumulus C5000 que permite generar 5.000 litros de agua al día en contenedor para dar respuesta a situaciones de emergencia. En caso de desear más información puedes contactar con nosotros en info.genaz.com o bien visitar nuestra web www.genaz.com. Muchas gracias.